Ya más o menos como en el año del 98, comencé a sentir algo de cansancio, como ya tenía yo 44 años más o menos. Y decía, bueno, pues estoy más o menos ahí en la edad de que comienza uno ya a bajar un poco. Poco a poco me fue aumentando el trabajo. Tenía que trabajar en las tiendas. En esa época me cambié de domicilio y cuando estábamos terminando la mudanza fue cuando me comencé a sentir mal. Nada más no podía respirar, o sea, nada más respiraba, pero no llenaba mis pulmones así como, es decir, no presentí yo que iba a ser una afección cardíaca. Somos tres especialistas en temas médicos que nos interesa compartir nuestra experiencia, no solo como técnicos en la materia, sino como lo que todos somos algún día. Pacientes, bienvenidos a El Camino del Paciente. En nuestro país, la mala alimentación, la falta de ejercicio, el estrés que genera la vida moderna y hasta la carga genética, nos han convertido en una sociedad que está vulnerable a padecer enfermedades cardiovasculares. El infarto agudo al miocardio es la principal enfermedad cardíaca y una de las principales causas de muerte. A fulanito le dio un infarto, claro, porque tenía obesidad, pero a mí no me va a suceder porque yo no tengo ninguno de esos problemas. Popularmente eso es lo que pensamos, pero a veces estas enfermedades cardiovasculares pueden no relacionarse con todos estos factores, como le sucedió a José Luis. Bueno, comencé a trabajar muy temprano a edad, como a los 16, 17 años. Comencé a trabajar con mi papá en las tiendas de abarrotes, vinos y licores. Desde que yo me acuerdo siempre he sido delgado. Me gustaban las actividades físicas. Fumaba a veces, comía tal vez carnitas o a veces alguna cosa que me gustara, los camarones, también las pastas. Entonces es lo que creo que me afectó, la cuestión por el colesterol. Parece que tenía mal alguna enzima en el hígado y que no lograba eliminar las grasas. José Luis es uno de los tantos mexicanos que no presentó los síntomas que la mayoría reconocemos como característicos de un infarto agudo al miocardio. En el mundo, cada cuatro segundos una persona sufre un infarto agudo al miocardio y un gran porcentaje pierde la vida por esta enfermedad. Hoy estamos precisamente en el Instituto Nacional de Cardiología y vamos a hacer un recorrido con el Dr. Enrique López Mora, quien es uno de los grandes cirujanos de este instituto. Aquí diariamente se realizan cientos de pruebas con la intención de diagnosticar y prevenir padecimientos cardiovasculares. Pruebas como la que están a punto de practicarme. Este es un método de diagnóstico que se utiliza en muchos pacientes para ver cómo cambia el funcionamiento de su corazón ante un estrés. No es lo mismo la capacidad cardíaca en reposo, nosotros le llamamos estado basal, que ante un reto, en este caso un estrés físico, un esfuerzo físico al subirlo a una banda o a una bicicleta de esfuerzo. Como lo menciona el Dr. López Mora, esta prueba de esfuerzo busca reconocer variaciones en mi ritmo cardíaco derivado del trabajo físico. Primero es necesario tomar mis signos vitales para saber que me encuentro en condiciones de practicar la prueba. Una vez listos, se colocan electrodos en el cuerpo. Lo que hacemos es, con estos electrodos, evaluar todas las paredes del corazón. El corazón tiene diferentes paredes y a través de este método podemos detectar la actividad eléctrica de cada una de ellas. En el caso de una obstrucción de la arteria coronaria, que es la arteria que lleva sangre al corazón, pues saber en qué sitio está el problema. También nos permite detectar si se presentan arritmias durante el ejercicio y vamos a estar monitorizando otras situaciones como la presión arterial. Desde el punto de vista de prevención, doctora, ¿esto para qué nos ayuda este tipo de examen? ¿Sustituye algún otro? La prueba de esfuerzo tiene diferentes indicaciones. En personas que no están diagnosticadas con infarto, pero en los que hay la sospecha de que pueda tener problema de las arterias coronarias, como los pacientes que tienen angina, pues nos sirve para confirmar el diagnóstico y mandarlos a un cateterismo. La prueba se complementa monitoreando el nivel de oxígeno requerido por mi cuerpo. Por eso se coloca una mascarilla que hará un registro de estos niveles, como menciona la doctora. Esta prueba puede reconocer padecimientos y ayuda a los médicos a diagnosticar fallas cardíacas. La percepción subjetiva de la intensidad del esfuerzo está observando este cartelón, que al rato lo veremos, y Nancy se lo va a preguntar. ¿Su esfuerzo en este momento lo siente ligero o revolucionario? Hasta ahora la prueba me genera un estrés controlado en el cuerpo, y en los monitores la doctora está pendiente de los niveles de presión arterial, lo cual podría indicar que el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno. Esta es una prueba simple, sin dolor, y que puede ayudar a prevenir grandes problemas a futuro. Mi papá tenía dos tiendas. Poco a poco me fue aumentando el trabajo. Tenía que trabajar en las tiendas de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y realmente tenía como 5 o 6 horas para dormir. Ya más o menos como en el año del 98 comencé a sentir algo de cansancio, como ya tenía yo 44 años más o menos. Y decía, bueno, pues estoy más o menos ahí en la edad de que comienza uno ya a bajar un poco. No presentí yo que iba a ser una afección cardíaca. En 1999, que me sentí un poco mal, entonces fui a ver a un doctor y ya me mandó unos estudios. Y tenía el colesterol y triglicéridos muy altos. Como era también médico naturista, entonces me comenzó a atender con gotas naturistas. Y pues desafortunadamente no previó él, ni yo tampoco, porque que fuera una cuestión cardíaca. En esa época me cambié de domicilio. Y cuando estábamos terminando la mudanza, fue cuando me comencé a sentir mal. Nada más no podía respirar. O sea, nada más respiraba así, pero no llenaba mis pulmones así como, es decir, y ya, ya, ya lleno mis pulmones y ya me siento a gusto, ¿no? Pero no, 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 no los lograba llenar y entonces nada más respiraba así. Así, los vigilantes mandaron a traer una ambulancia y ya me llegaron, me revisaron, me checaron la presión. Me dijeron, pues está, está, este, está bien. O sea, entonces me dijeron, descanse y este, y con eso se le va a quitar. Pues sí, realmente hay un protocolo, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Pues me sentía normal. O sea, nada más el cansancio y eso, pero pues se lo achaca uno a la edad. Pero no, 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 no pensé yo que fuera el corazón. Por desconocimiento o por temor, muchos pacientes deciden utilizar tratamientos complementarios y no acuden con un especialista para que les realice revisiones de rutina y pruebas que podrían ayudarlos a conocer cómo está funcionando su corazón y los riesgos que tiene este paciente de sufrir un problema cardiovascular. Los síntomas más comunes de un paciente que está teniendo un síndrome coronario agudo, el clásico, el que todo mundo conocemos y a veces por desgracia no le hacemos caso, es el dolor torácico. Y usted tiene un dolor torácico que dura más de 30 minutos en el centro del pecho o en el lado izquierdo del pecho y que se corre, nosotros le decimos, se irradia hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, hacia la base del cuello, hacia la mandíbula, si se acompaña de diaforesis, eso significa una sudoración excesiva sin causa aparente, falta de aire, si se acompaña de palpitaciones, usted lo que tiene que hacer es acudir al servicio de urgencias del hospital más cercano porque usted, paciente, no tiene que saber si es un infarto o no es un infarto. Lo que tiene que hacer es acortar sus tiempos de consulta y llegar lo antes posible a un servicio de urgencias donde le van a atender, le van a hacer estudios de laboratorio, de gabinete, te van a permitir saber el diagnóstico y actuar oportunamente. Según cifras oficiales, los infartos se presentan con mayor frecuencia en personas que tienen edad entre los 60 y 80 años, sin embargo, los jóvenes también pueden presentar un infarto, por eso todos debemos trabajar en prevención. Me comencé a sentir mal, nada más no podía respirar, pero no pensé yo que fuera el corazón. Cuando llegué a cardiología, se pone a revisarme, le digo, ahorita sí siento que otra vez no respiro. Y comencé y entonces me dijo, ¿sabe qué? Está en un infarto de hora y media, dijeron así. Me tuvieron ahí internado en cardiología, estuve en terapia intensiva y ya me hicieron el estudio del ecocardiograma, me comenzaron con el estudio de sangre y también me tomaron una prueba de estrés, inyectaron adrenalina para que se bombeara el corazón más fuerte y ya de ahí ya me suspendieron los estudios. Después de que me hicieron los estudios, el doctor pasó directamente conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Tiene usted tres arterias tapadas, lo vamos a tener que operar. Doctor, en el caso específicamente de José Luis, ¿qué fue lo que ocurrió? Y a partir de eso, ¿qué decisiones tomó para que? Cuando uno tiene tres arterias tapadas, es una situación muy grave. Primero, está en riesgo de muerte súbita. Segundo, como fue el caso de él, algunas de ellas pueden ocruirse transitoriamente y generar un infarto. Y el infarto implica que una parte del corazón deja de moverse porque no le está llegando sangre y si la oclusión es total, durante por lo menos cuatro a seis horas, ese pedacito del corazón termina por morirse el tejido. Y entonces se sufre una pérdida irreparable en la funcionalidad del corazón y en su capacidad de bombear sangre al resto del organismo. Eso le llamamos insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca tiene tratamiento, desde luego, pero no puede restaurar en ningún caso el tejido que ya se murió, la parte del tejido que por falta de irrigación grave durante más de seis horas en una oclusión total, ya dejó de ser tejido viable, de ser tejido vivo. Y eso genera una consecuencia permanente. El corazón es un músculo y su funcionamiento depende de la cantidad de sangre que le llegue. En el caso de José Luis, sus tres arterias se encontraban tapadas, provocando un episodio de hipocinesia, que significa que su corazón se movía de manera lenta, llevándolo a un síndrome de insuficiencia cardíaca. Quizá el estudio que nos va a definir completamente el tratamiento a seguir es un estudio que le llamamos coronariografía. Se hace a través de introducir un catet, una especie como tubito, que puede introducirse a través de una vena periférica. Puedo llegar, digamos, al lado izquierdo del corazón y a las coronarias. Y entonces, cuando yo llego a las coronarias, puedo inyectar un medio de contraste que en rayos X, puedo ver directamente si estas arterias coronarias tienen alguna lesión. Y algo todavía más importante, sobre la marcha puedo decir, si mi paciente, en el mismo momento en que se está haciendo, puedo resolverle a través de colocar un stent y hacer una enqueoplastia. A través de este catéter, yo puedo introducir un catéter que en la punta del catéter, donde termina, tiene un globito que se infla y aplastando, perdón el término coloquial, la lesión contra las paredes, yo puedo volver a reabrir ese vaso y restaurar el flujo de sangre a través de la arteria. En ocasiones es necesario poner un stent. Un stent es como un pequeño, como una prótesis interna, o como una mallita interna que se introduce dentro de la arteria, se abre y ese resortito mantiene abierta la permeabilidad de la arteria que se había logrado ya con el globito. En el caso de nuestro paciente, tres arterias se encontraban obstruidas por un exceso de placa ateromatosa. El proceso de acumulación normalmente tarda años para crear un tapón en las arterias. Con este tratamiento, los médicos liberaron la presión, permitiendo que la sangre volviera a irrigar en su corazón. Sin embargo, el daño en sus tejidos es irreversible, afectando directamente su expectativa de vida. Bueno, de ahí de cardiología, después de la operación, salí el 23 de diciembre. El doctor que me fue a operar, que estuvo conmigo hablando el 11 de diciembre, me dijo, ¿sabe qué? Esto nada más es como un aditivo, por decir, un aditamento, que el corazón me dijeron que era para ocho años. Pero en el año del 2013, me dijeron que ya era candidato para trasplante, porque ya definitivamente mi corazón no aguantaba ya más. El doctor López Mora me dijo que ya era candidato para trasplante. ¿Cuáles fueron las características que él tenía como paciente para ser elegible a un trasplante corazón? Que reuniera en general los requisitos que internacionalmente se piden. Primero, que sea un paciente potencialmente recuperable, lo más completamente posible desde el punto de vista funcional. Que en ese momento no tiene infecciones que pongan en peligro su vida, no tenga enfermedades coexistentes con el enfermo, extracardiológicas. Desde luego, José Luis, es un caso entre muchos pacientes que se trasplantan en nuestro país y ya no digamos en el mundo. Aunque debo decir que debido a la escasez de donadores, son menos pacientes de los que podrían trasplantarse año con año. Me siento bien, me siento fuerte, por decirlo así. Tengo un hijo que tiene 14 años, entonces pues creo que lo voy a estar educando todavía hasta que termine la carrera o si quiere seguir estudiando. En el caso de José Luis, él ha tenido una sobrevida de más de 5 años. Entonces, ¿cuáles serían los factores más importantes para cuidar esta sobrevida? Y bueno, finalmente, lo que queremos es no infartarnos. En el caso de José Luis, hizo un trasplante exitoso que efectivamente lleva ya algunos años de sobrevida adecuada. Porque lo que pretendemos con un trasplante es que se restaure la calidad de vida. Pero para los ciudadanos de a pie, doctor, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos? Lo mejor es que no necesitemos un trasplante, que no nos infartemos, tener una vida cardiosaludable, evitando carbohidratos en exceso, evitando sal en exceso, evitando las cosas que enferman al corazón. Para nosotros los cardiólogos lo que más nos encantaría es que se previnieran todas las enfermedades cardiovasculares y que ya tuviéramos poquititos pacientes que requieran tratamiento quirúrgico intervencionista o de trasplante. Eso sería el mundo ideal. José Luis es uno de los muchos pacientes beneficiados por la experiencia de los médicos mexicanos en trasplante de corazón. Sin embargo, todo esto pudo prevenirse con una dieta saludable, un estilo de vida sano y, por supuesto, visitando rutinariamente a su médico especialista. Definitivamente, mientras yo viva, voy a estar bastante bien. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares debemos entender que hay que cuidar nuestro cuerpo y, por supuesto, este corazón, que es una máquina perfecta. Ante cualquier síntoma hay que acudir al especialista porque el trabajo que realicemos en prevención es lo que nos va a hacer tener una mejor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!